jurídicas sin fines de lucro, aprobada el 19 de marzo de 1992, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 102 del 29 de mayo de 1992. Dos, ley número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República en Nicaragua, artículo 169 literales A, B y D. En base al informe presentado por Ministerio de Gobernación, ya relacionado, la entidad Asociación Hagamos Democracia, Demos, ha sido partícipe directo de actuar contra ley expresa, violentando con sus acciones lo establecido en los diferentes cuerpos normativos ya referidos. En el caso de la ley número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Finos de Lucro, aprobado el 19 de marzo de 1992, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 102 del 29 de mayo de 1992, que violentaron las disposiciones contenidas en el artículo 13 literales A, C, E, F y G, así como los artículos 24 literales A, B y D, los que expresaron lo siguiente. Artículo 13. Son obligaciones de las personas jurídicas lo siguiente. A. Presentar sus estatutos al Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación en un plazo de 30 días contado a partir de la publicación en la Gaceta Diario Oficial del Decreto de Otorgamiento de Personalidad Jurídica y C, inscribirse en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación dentro de un plazo de 15 días contado a partir de la fecha de la publicación del decreto de otorgamiento de la personalidad jurídica, E, cumplir los requisitos legales establecidos para las donaciones provenientes del exterior e informar a la dirección de asociaciones del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Cooperación Externa sobre las donaciones que reciban, F, remitir al Ministerio de Gobernación los balances contables al finalizar el año fiscal, G, cumplir con todas las disposiciones de la ley, su reglamento y estatuto. Artículo 24. La personalidad jurídica, las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones sujetas a esta ley podrán ser canceladas únicamente por la Asamblea Nacional mediante el mismo procedimiento de su otorgamiento y previa consulta con el Ministerio de Gobernación en los siguientes casos. Artículo 24. Cuando fuere utilizado para comisión de actos ilícitos, cuando fuere utilizado para violentar el orden público, por realizar actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas. En cuanto a la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, artículo 169, literales A, B y D. A. Cuando fuere utilizado por la Comisión de Actos Ilícitos, B. Cuando fuere utilizada para violentar el orden público, y D. Por realizar actividades que no corresponden a los fines para que fueron constituidos. Esta solicitud de cancelación de personalidad jurídica de la asociación Hagamos Democracia, se presenta la solicitud de cancelación conforme a lo requerido por el doctor Gustavo Sirias Cortés, director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, en el que se manifiestan las evidentes violaciones a la ley, según criterios de esta autoridad. Que al tenor de lo establecido en la Ley Número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, aprobado 19 de marzo de 1992, y publicado en la Gaceta Diario Oficial Número 102 del 29 de mayo de 1992, en el capítulo 7, las sanciones y cancelaciones, así como lo establecido en la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, artículo 169, literales A, B y D, respectivamente, circunstancias que se reflejaron en esta solicitud de cancelación de la personalidad jurídica. En virtud de lo antes relacionado y considerando que la solicitud de cancelación de personalidad jurídica es necesaria, que su fundamento se corresponde con el proceso establecido en la Ley Número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, y la Ley Número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, artículo 169, literales F y artículo 172, párrafo segundo, que no se opone a la constitución política, ni a las leyes constitucionales, ni a los tratados internacionales, suscritos y ratificados por Nicaragua, se solicita la cancelación de la personalidad jurídica de la entidad asociación Hagamos Democracia, ademo, por lo que se solicita al plenario su aprobación de su cancelación. Diputado Filiberto Rodríguez López. Pasamos a discusión en lo general del decreto presentado. Se abre la discusión con el diputado Maximino Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, antes de entrar al debate, en la discusión en lo general, si la Junta Directiva nos lo permite, pedir un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de doña Mayra Aldana, una ciudadana ejemplar de Matagalpa, y que anoche falleció. Si la Junta Directiva, pues, un minuto de silencio. Vamos a dedicarle el minuto de silencio a la esposa del compañero de nuestra bancada. Gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Honorables diputadas, diputados. Hemos hablado recurrentemente de lo que ha venido sucediendo en la Asamblea Nacional y es de más entrar en los detalles jurídicos porque el derecho es como un edificio de mil ventanas. Se cierran 900 ventanas y se te abren 100. También resulta, y nos parece a nosotros, como bancada del Partido Liberal Constitucionalista, que esta Asamblea, en vez de contribuir a la paz, a la reconciliación que muchos se llenan la boca, pero que en la práctica no la conocen. Y digo esto porque en revancha se le ha venido cancelando las personalidades jurídicas a estos organismos de derechos humanos. La bancada del PLC, igual que la representación del Partido Conservador, a través del ingeniero César y otros diputados. Hemos dicho que el camino para terminar con la crisis, la violencia, debe ser la tolerancia. No podemos juzgar a priori a personas como lo han hecho aquí, en este hemiciclo. Parece que en esta Asamblea Nacional ya se instalaron los tribunales populares antisomocistas para sancionar políticamente a quienes no piensan como uno. Y digo, no sirve de nada hablar de la ley 606, ley orgánica de la Asamblea Nacional. No sirve de nada, en este caso, hablar de la ley 147, y específicamente el artículo 24 que invocan para cercenar los derechos de las personas que no piensan como ustedes. Porque los que dicen ser eruditos en este hemiciclo encuentran cualquier triquiñuela con la finalidad de pretender desvirtuar el procedimiento de formación de la ley y consecuentemente desmantelar, como en efecto han desmantelado el sistema democrático nicaragüeno. Hoy le toca, tristemente, a dos organismos no gubernamentales. Hablamos de Hagamos Democracia y el Centro de Derecho Humano del Zenit. Señoras y señores diputados, oficialistas, y el mismo Daniel Ortega, en la Constitución y en su artículo 150 establece que está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. Pero para eso, para la aplicación de la norma, no es con la cabeza caliente y la bayoneta en la mano para destruir a los más débiles. El mismo Código Procesal Penal establece cuál es el fin de irimir una litis, encontrar la paz, encontrar la convivencia pacífica. Y todos conocemos que la comunidad internacional en forma de segundo está informada de las violaciones y los vejámenes a los derechos inalienables de los nicaragüenses. Lo que no entienden algunos regímenes que hoy por hoy la revolución tecnológica los pone en evidencia en fracciones de segundo y que todo lo que ha pasado en Nicaragua desde el 18 de abril la comunidad internacional está bien documentada. en consecuencia lo que aquí se hace cancelando la personalidad jurídica de estos organismos no gubernamentales lo que hace es profundizar más la crisis. Lo que hace es decirle a los que siempre han sido poderosos y no son poderosos porque ellos quieren sino porque nosotros mismos no hemos sido capaces de resolver nuestros problemas internos de forma civilizada y les hemos dejado el poder a esos que se creen más grandes que nosotros. Y los factores exógenos son al final los que tienen gran incidencia para resolver los problemas nicaragüenses. por eso yo los invito amigas amigos diputadas diputados no sigan ustedes como caja de resonancia de la represión cancelando más personalidad jurídica porque están yendo por un camino sinuoso un camino que no solo ustedes van a fracasar va a fracasar el pueblo de Nicaragua porque hoy y ayer vimos la aprobación del presupuesto general de la república un presupuesto que está desfinanciado y la esperanza de los tecnócratas del ministerio de hacienda es que algún organismo internacional multilateral va a financiar esos proyectos y recuerden ustedes que estos organismos internacionales dentro de los contratos de préstamo establecen la necesidad de mantener y conducir el país por el sendero de la democracia el respeto a los derechos humanos y si nosotros no estamos entonces cumpliendo con nuestras obligaciones estamos hundiendo este país el partido liberal constitucionalista como una organización democrática que se promueve la igualdad la libertad y la justicia creemos que no es el momento de pasar factura a organismos que ustedes consideran como terrorista y yo me quedé boquiabierto ayer cuando escuché un diputado con mucha experiencia y dijo se les cancela porque son terroristas porque levantan adoquines porque levantan no sé qué cosa por eso dicen que en política la memoria es frágil hace unos 10 20 años hubo un ciudadano que levantó adoquines e hizo azonada y hasta murieron recuerdo un comisionado Álvarez creo y los gobiernos democráticos doña Violeta Arnoldo y Bolaño no lo llevaron a la cárcel no vamos a resolver la crisis matándonos entre nosotros la crisis la vamos a resolver cuando realmente nos sentemos a conversar planifiquemos una agenda de país una agenda que nos permita a los nicaragüenses conseguir al final la felicidad que nosotros no hemos tenido ser libres de verdad que nadie nos imponga políticas externas pero que nuestra gente pueda vivir en su país sin necesidad de estarse yendo a dar lástima a los países vecinos o a cualquier parte del mundo señoras y señores diputados del frente sandinista ustedes deben de reflexionar la patria necesita solución a esa crisis para que la hagamos grande y que sea la patria de Rubén Darío que dijo que pequeña es la patria pero grande la soñamos y nosotros estamos deteriorando esa patria simple y llanamente por la soberbia la intolerancia que han demostrado desde esta asamblea yendo en contra de las personas que no piensan como ustedes muchas gracias señor presidente tenemos apuntado cinco diputados en el orden de la palabra cerramos el orden de la palabra con el diputado Filiberto Rodríguez damos la palabra al diputado Alfredo César muchas gracias partido conservador una vez más expresa su total defensa a la libertad de expresión y de organización entre otras virtudes democráticas y universales que defendemos y particularmente volvemos a insistir en la separación de los poderes del Estado yo no soy abogado pero algo aprendí cuando estuve aquí en el periodo anterior de ilustres juristas que nos enseñaron una serie de principios y preceptos básicos que rigen alrededor de las leyes y es verdaderamente inconcebible que antes de que un ciudadano señalado o acusado de violentar una ley haya sido procesado en forma de vida por los tribunales de justicia y supuestamente encontrado culpable y sancionado antes de que eso ocurra se pretenda cancelar la personalidad jurídica de la organización sin fines de lucro que preside es decir que ya no se están guardando ni siquiera pues los pasos elementales que debe seguir la justicia y la aplicación de la misma y por supuesto la división de los poderes del Estado hagamos democracia diferente a las dos organizaciones sin fines de lucro que anteriormente fueron canceladas y diferente también a la próxima que veremos en la orden del día en el sentido de que por muchos años se dedicó realmente a promover el debate y las acciones que pudieran fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país tuvo presidentes al frente de ella de gran calidad y es una lástima que verdaderamente se cancele la personalidad jurídica de una organización que tanto bien ha hecho para la sanidad democrática de Nicaragua repito sin estar creando ningún criterio a priori sobre la actual composición de su junta directiva y si alguno de los miembros está señalado o acusado de infringir la ley eso es un tema de los tribunales de justicia y hasta que ellos se pronunciaran en forma definitiva podría en todo caso procederse a una acción como esta de manera que una vez más tanto por el fondo en cuanto a la defensa de la libertad de expresión y de organización como en la forma que también se presenta otra vez con carácter de urgencia nos opondremos como representación parlamentaria del partido conservador a la cancelación de esta personería jurídica y me reservo otro tema que abordaré cuando se abra el debate sobre el centro de derechos humanos que creo que será de interés de todos los diputados presentes ligado a esto pues pero lo vamos a hacer en la próxima orden del día gracias tiene la palabra el diputado jimmy blandón rubio buenos días señor presidente buenos días a todas y todos los que están en este hemiciclo el PLC de forma contundente se opone a la cancelación de la personería jurídica de hagamos democracia es recurrente la violación a la constitución que se produce en esta sala tan importante ayer presentábamos algunos argumentos en un caso similar que es necesario repetirlos debemos repetirlos y no debemos cansarnos de hacerlo en defensa de la democracia de este país el preámbulo de nuestra constitución que dicho sea de paso es una es una constitución que data de 1987 establece en una de sus partes que este preámbulo ha sido escrito en nombre del pueblo de Nicaragua de todos los partidos y organizaciones democráticas y el día de hoy se le pretende cancelar la personería jurídica a un organismo que ha luchado por la democracia en este país adicionalmente se viola lo establecido en el artículo 5 de esta constitución que establece que son principios principios de la nación nicaragüense la libertad la justicia y el respeto y el respeto de la persona humana la libertad de este organismo de las personas que han trabajado en este organismo se está vulnerando a través de la solicitud y posible aprobación de la cancelación de esta personería jurídica pero también se violenta el artículo 7 de nuestra constitución donde se establece que los poderes del Estado tendrán funciones especializadas y separadas colaborando armónicamente entre sí y me detengo un momento en este artículo 7 porque no es suficiente que se presente una solicitud que llene los requisitos procedimentales para que se pueda discutir de urgencia debe analizarse cuál es el contenido real que tiene nos presentan una documentación ahora mismo que habla de que un fiscal auxiliar Lenín Castellón establece algún tipo de resolución administrativa del Ministerio Público donde acusa a un ciudadano por la comisión de algún tipo de delitos debo recordarles que esta constitución en el artículo 34 numeral primero dice que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe culpabilidad conforme a la ley este principio de presunción de inocencia que data de 1789 en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que se produce en Francia que es uno de los primeros orígenes de la protección de derechos humanos uno de los antecedentes más viejos de la protección de derechos humanos establece en su artículo 9 la presunción de inocencia y es más esta presunción de inocencia entra o comienza se activa para el ciudadano hasta que el ciudadano está siendo procesado y aquí lo que tenemos es un informe del ministerio público que no causa ningún estado este mismo artículo 34 establece y es que se los decía ayer pero es que debo decirlo de nuevo porque es que la constitución no existen varias constituciones no está en la constitución de unos y la constitución de otros está en la constitución de todos los nicaragüenses y que debemos respetarlas que es la norma suprema de esta nación y que el texto no tiene una variación desde el día de ayer a este día que las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en el artículo 34 son aplicables a los procesos administrativos y esas garantías mínimas deben establecerse no solo en el procedimiento que se da en el ministerio de gobernación nosotros somos un poder independiente en el cual deben presentarse los medios probatorios para que nosotros podamos determinar si efectivamente existe una causal para anular una personería jurídica la violación recurrente de estos principios de la constitución de Nicaragua deben parar no podemos los diputados continuar violentando normas nosotros como bancada responsable democrática nos oponemos rotundamente a la cancelación de esta personería jurídica por la violación de la constitución en los artículos que les he señalado el artículo 5 el artículo 34 y el artículo 7 de esta constitución y de su preámbulo gracias señor presidente damos una palabra al diputado José Figueroa Aguilar gracias presidente buenos días a todos y todas en estas últimas semanas la asamblea nacional en el marco de sus atribuciones constitucionales ilegales ha estado revisando evaluando y tomando decisiones sobre algunas personalidades jurídicas otorgadas a distintas asociaciones civiles hoy nos corresponde revisar la asociación civil hagamos democracia cuya misión aprobada por la asamblea nacional fue promover una democracia plena que fortalezca los derechos políticos de los nicaragüenses sus estatutos fueron aprobados el 26 de enero de 1996 y fue inscrita en el departamento de registro y control de asociaciones del ministerio de gobernación el 11 septiembre de 1998 su junta directiva actualmente está conformada por el señor Luciano García presidente la señora Rochelle Weimer como vicepresidente el señor Sergio Valladares secretario la señora Lisette Alcalá tesorera y Gabriel Álvarez Rosa Marina Zelaya Sergio Maltés y Alejandro Reyes como vocales y su director ejecutivo es el señor Yader Loza Jarquín esta asociación ha venido financiando sus operaciones con fondos provenientes de distintos organismos de Estados Unidos de Norteamérica entre ellos la USAID y la National Endowment for Democracy NED entre otros esta es la misión y estatutos que aprobamos en la Asamblea Nacional de Nicaragua pero que es lo que hagamos democracia ha venido haciendo por ejemplo durante el intento fallido de golpe de estado ocurrido entre los meses de mediados de abril a mediados de julio esta asociación desconociendo el mandato constitucional que el pueblo de Nicaragua soberanamente y con los votos le dio al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo y ellos propusieron públicamente en un documento denominado ruta de salida de la crisis política que vive el país que a través de un acuerdo político entre los representantes de la intentona golpista fallida y el gobierno de Nicaragua y cito frases de este documento abro comillas que los actuales gobernantes deberían de renunciar ante la Asamblea Nacional en un plazo de 15 días que aceptada su renuncia la Asamblea Nacional debía integrar un gobierno de transición hasta la realización de elecciones anticipadas y continúa el documento dice para una salida entre comillas cívica y pacífica que esta solución estaba indisolublemente asociada a las elecciones anticipadas presidenciales e igualmente elecciones anticipadas de diputados alcaldes concejales municipales y concejales regionales y que para lograr esta solución se requería la aprobación del presidente Daniel Ortega y que si este no la respaldaba quedaba únicamente el camino a la violencia de parte del gobierno o el triunfo de los insurreccionados cierro comillas segundo por declaraciones del señor Luciano García presidente hagamos democracia se conoció públicamente que hagamos democracia formaba parte del comité organizador de la marcha opositora denominada marcha de las flores declarando este Luciano que suspendían dicha marcha de común acuerdo con otras organizaciones políticas y sociales que eran parte de este comité pero que a cambio proponían un paro nacional de 48 horas para presionar al gobierno para la búsqueda entre comillas de una solución pacífica a la crisis tercero en un proceso penal que se realiza actualmente en órganos jurisdiccionales de nuestro país se investiga a la asociación hagamos democracia por financiar a delincuentes que mantenían tranques en distintos municipios del país con estos recursos según declaraciones de varios de los detenidos se financiaba la compra de alimentos gastos de transporte y gastos de planilla de estos señores delincuentes señalándose al señor Luciano García presidente de Hagamos Democracia de reunirse en diferentes oportunidades con un conocido dirigente de estos tranques de la muerte para entregarle dinero para los propósitos mencionados esta información en el marco de este proceso penal está sustentada por declaraciones testificales y por autoridades policiales incluso a este dirigente de los tranques de la muerte a los que he hecho referencia se le juzga por los crímenes cometidos contra cuatro policías de la estación policial de Morrito y contra un maestro de educación asesinado en ese municipio en un ataque a Manzalma que cometieron estos delincuentes y terroristas contra nuestro pueblo entonces me pregunto son valores democráticos los que promueve esta asociación cuando en base a la propuesta entre comillas cívica y pacífica que les expliqué lo que han venido promoviendo es la ruptura institucional y constitucional de nuestro país al tratar de promover un golpe de estado contra el gobierno de la república de Nicaragua y contra los principales poderes e instituciones de nuestro país son valores democráticos los llamados a un paro nacional de 48 horas hechos por el señor Luciano García presidente de Hagamos Democracia para desestabilizar y presionar a un gobierno legítimamente constituido son valores democráticos el financiar actividades ilegales repudiadas por nuestro pueblo como la financiación de la instalación de tranques de la muerte que causaron un enorme daño en vidas humanas a muchos nicaragüenses incitaron a la violencia y al terrorismo y afectaron profundamente la economía nacional por todas estas razones diputados y diputadas la asamblea nacional de Nicaragua basada legalmente en el artículo 132 que establece que el poder legislativo lo ejerce la asamblea nacional por delegación y mandato del pueblo segundo en el artículo 138 inciso 5 de nuestra constitución política de la república que establece la atribución constitucional para otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles tercero en el artículo 169 de la ley orgánica del poder legislativo de la república de nicaragua literales a b y r cuarto en los artículos 24 y 25 de la ley de personalidades jurídicas sin fines de lucro que regula las asociaciones fundaciones federaciones y confederaciones y además los bienes y acciones de las asociaciones civiles sin fines de lucro en los que queda claramente establecido que únicamente la asamblea nacional de nicaragua podrá cancelar la personalidad jurídica mediante el mismo procedimiento de otorgamiento y en consulta con el ministerio de gobernación cuando la personalidad jurídica haya sido utilizada para realizar actos ilícitos para alterar el orden público o para realizar actividades que no corresponden a los fines para lo que fue constituida y ambos requisitos fueron legalmente cumplidos y a propósito de esta de lo que señalaba Jimmy y el diputado Alfredo César la constitución Jimmy es clara en su atribución en el artículo 138 inciso 5 de que es atribución de la asamblea nacional otorgar y cancelar la personalidad jurídica y en lo que señalaba el diputado Alfredo César le repito nuevamente el artículo no hay no es cierto es falso que se requiere de una resolución de un órgano jurisdiccional para cancelar una personalidad jurídica porque la ley de personalidad jurídica establece que la la personalidad jurídica así como se otorga con el mismo procedimiento de otorgamiento y en consulta con el ministerio de gobernación se cancela por parte de la asamblea nacional y ambos requisitos fueron plenamente cumplidos entonces por todos estos actos ilícitos cometidos por esta asociación pido a todos los diputados y diputadas de este plenario respaldar la solicitud del ministerio de gobernación de cancelar la personalidad jurídica a la asociación civil hagamos democracia muchas gracias presidente damos la palabra al diputado paul gonzález buenos días muchas gracias señor presidente muy a pesar de que no está en el celei la iniciativa de la cancelación de la personería jurídica de hagamos democracia tenemos la información pertinente quisiera iniciar contra argumentando lo expuesto ahorita por el honorable diputado Figueroa él ha enseñado la ruta constitucional para la cancelación de las personerías jurídicas pero estas cancelaciones se hacen en base a que el organismo rector que controla que supervisa que es la dirección la dirección general que la dirige Gustavo Sirias Quirós no llenaron el procedimiento esa dependencia del ministerio de gobernación solo mandó un informe que ellos recabaron del ministerio público y de la policía nacional pero no cumplieron con sus funciones y este señor Gustavo Sirias Quirós que ya con esto ya van dos misivas que manda a este honorable plenario no cumple con los más mínimos requisitos para que sea sometida esta cancelación Gustavo deja de estar mandando estas misivas estás poniendo en vergüenza a tu familia a tu familia liberal Gustavo cuando se inició este punto de agenda nuestro jefe de bancada nos llamó aquí y nos dijo que fueron citados por la honorable junta directiva de esta asamblea nacional donde le pidieron la firma a nuestro jefe de bancada para la dispensa de las 48 horas para poder cumplir con este procedimiento legislativo nuestro jefe de bancada hombre disciplinado chaval o joven nos dijo que dicen ustedes bancada le dijimos que no y no firmó la dispensa entonces aquí no hay otra bancada más que haya firmado esa dispensa para que en conjunto con la bancada del frente sandinista estuviese esto ahorita en el orden del día señores del PRI señores de la ALN señores del APRE recuerden que ustedes están en un proceso eleccionario en las regiones autónomas y las actuaciones que ustedes hacen en nombre de su partido aquí les afectan allá yo muy bien yo perfectamente bien que continúen con esas atrocidades jurídicas y esas aberraciones legislativas que ustedes les comparten con la bancada del frente sandinista pero basta ya y ustedes señores de la prensa si así dijo el honorable diputado Wilfredo Navarro la prensa de la derecha allá en la carretera norte no nos sigan tildando de colaboracionistas ni pactistas con el frente sandinista porque hemos dado pautas firmes y sólidas en este plenario que estamos en contra de este gobierno que estamos en contra de lo que vaya en los más elementales derechos humanos y aquí quiero reforzar la exposición de nuestro diputado Jimmy Blandón el informe que da el ministerio público es contra una persona contra un ciudadano contra Luciano Hurtado no es el informe contra hagamos democracia están desvirtuando totalmente la pena hacia una persona a sancionar un organismo no gubernamental señores de igual forma vamos a ver el punto del cenit y de igual forma van a presentar los procedimientos que no conllevan a los que escuchamos diario en los medios oficialistas de una cultura de paz de bien ese regalo que da el frente sandinista al gobierno de Nicaragua en tiempos de navidad cancelando personalidades jurídicas muchas gracias señor presidente gracias gracias tener la palabra cerramos la discusión con el diputado filiberto rodríguez buenos días presidente pienso que es difícil tener otra opinión de este otro lado la paz la queremos todos los nicaragüenses y abogamos por la paz pero la paz no está condicionada por la anarquía para que aquí vengamos a decir ahora que aquí por la paz la reconciliación hagamos lo que querramos violentemos las normas violentemos las leyes para que la ley 147 basado en la ley 147 que dice el artículo 14 el departamento de registro y control de las asociaciones del ministerio de gobernación el ministerio de gobernación será el encargado de la aplicación de esta ley la ley 147 nosotros nos basamos en la aplicación de la ley todas las personas jurídicas tienen obligaciones si no cumplen con las obligaciones el ministerio de gobernación el departamento de registro y control hace un informe basado en la ley que le faculta investigar y nos manda la solicitud de cancelación esa es una regla del juego recta normal eso es lo que estamos aplicando aquí así es presidente que ya sabemos que no van a votar los señores sugiero pues que pasemos a la votación pasaremos a votación en lo general del decreto de cancelación de personalidad jurídica de hagamos democracia se abre la votación se va a cerrar la votación se va a cerrar la votación se cierra la votación 70 votos a favor 16 en contra 0 abstenciones 3 presentes se aprueba la cancelación en lo general de la personalidad jurídica de hagamos democracia artículo 1 objeto cancelase la personalidad jurídica de la entidad asociación hagamos democracia también conocida con las siglas ADEMOS sin fines de lucro de duración indefinida y con domicilio en la ciudad de Managua departamento de Managua el departamento de asociaciones civiles sin fines de lucro que a tal efecto lleve el ministerio de gobernación deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de la asociación referida en este artículo en un plazo no mayor de 15 días sin costo alguno y pondrá en conocimiento al representante legal de la misma o quien haga las funciones de tal para que procedan a la entrega de los libros de ley y el sello de la asociación y demás documentos que pudiera requerir la autoridad asimismo deberá notificar al resto de autoridades relacionadas la discusión en el artículo 1 a votación en el artículo 1 se abre la votación a terrifying enseñanza infantil de la ley Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 70 votos a favor, 16 en contra, 0 abstenciones, 4 presentes. Se apruebe el artículo 1. Artículo 2. Destino de bienes y acciones. Los bienes y acciones que pertenezcan a la asociación tendrán previa liquidación el destino previsto en el acto constitutivo o en sus estatutos. Si nada se hubiere dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado. A discusión el artículo 2. A votación el artículo 2. Se abre la votación. Gracias. 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 Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 70 votos a favor, 17 en contra, 0 abstenciones, 3 presentes. Se apruebe el artículo 2. Artículo 3. Artículo 3. Derogación. Deroga el decreto Asamblea Nacional número 1051 del 19 de septiembre del año de 1995, por medio del cual se le otorgó la personalidad jurídica a la entidad Asociación Hagamos Democracia, ADEMO, decreto publicado en la Gaceta Diario Oficial número 189 del 10 de octubre del año 1995. La discusión en el artículo 3. A votación en el artículo 13. Abre la votación. Se va a cerrar la votación. El artículo 13. Se cierra la votación. 70 votos a favor, 17 en contra, 0 atenciones, 3 presentes. Se aprueba el artículo 3. Artículo 4. Vigencia. El presente decreto legislativo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. La discusión en el artículo 4. A votación en el artículo 4. Se abre la votación. Amén. 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 Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 70 votos a favor, 17 en contra, 0 atenciones, 3 presentes. Se aprueba el artículo 4 y con él se aprueba el decreto de cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Hagamos Democracia. Continuando en el orden del día número 10, el 7.3, en el de leyes y decretos con trámite de urgencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 105 de la ley número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. 7.3, decreto de cancelación de personalidad jurídica, Asociación Centro Nicaragüense de Derecho Humano. 7.3, presentado por diputado Filiberto Jacinto Rodríguez López. Exposición de motivos. Doctor Gustavo Porras Cortés, presidente de Asamblea Nacional, su despacho. Estimado compañero presidente, el suscrito diputado ante la Asamblea Nacional, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República en Nicaragua, artículo 138, numeral 5, artículo 140, numeral 1, y la ley número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República en Nicaragua, artículo 14, numeral 2, artículo 169, literales A, B y D, y el artículo 172, presento la iniciativa de decreto legislativo de cancelación de la personalidad jurídica de la entidad denominada, Asociación Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, conocido también con las siglas CENIL. Informe. Fundamento legal. Con fecha 10-12-2018, el Ministerio de Gobernación, por medio del doctor Gustavo Siria Quiró, director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, remitió al doctor Gustavo Porras Cortés informe, en el que se expresa la solicitud de cancelación de la personalidad jurídica al organismo Asociación Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIL, en el que se expresa lo siguiente. Uno, que la Asamblea Nacional de la República en Nicaragua aprobó el decreto Asamblea Nacional número 381, aprobado el 26 de septiembre de 1990, se le otorgó personalidad jurídica del organismo Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, también conocido con la sigla CENIL, decreto que fuera publicado en la Gaceta Diario Oficial del 26 de octubre del año 1990, número 206 de la misma fecha, y que fuera constituido ante los oficios notariales del doctor Mariano Barahona Porto Carrero, a las 3 de la tarde del 16 de mayo de 1990, teniendo como fundamento legal el decreto número 639, ley para la concesión de la personalidad jurídica, aprobado el 10 de febrero de 1981, y publicado en la Gaceta Diario Oficial número 39 del 18 de febrero de 1981. Dos, con fecha 1 de febrero de 1996, se inscribió en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin fines de lucro bajo el número perfecto en el 28, folio 383 al 394, tomo 3 libros primero, habiéndose publicado su estatuto en la Gaceta Diario Oficial número 18 del 29 de enero de 1992. Tres, este organismo se encuentra acéfalo y en incumplimiento ante el ente regulador, ya que su junta directiva se encuentra vencida y no reportaron sus estados financieros en el periodo 2017, violentando lo establecido en la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro, artículo 13, literal F y artículo 21. Tres, que al momento de su constitución y aprobación del organismo Asociación Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, también conocida con la sigla CENIP, definieron como objetivo principal lo siguiente, a defender y promover la vigencia real y efectiva de los derechos humanos para alcanzar la paz con justicia en Nicaragua. Sin embargo, las actuaciones del CENIP han sido totalmente parcializadas hacia un sector social de la sociedad nicaragüense, ya que la lucha de los seres humanos debe ser para toda la sociedad nicaragüense, sin distingo de percredo político, social y religioso. Cuatro, que el CENIP desnaturalizó su personalidad jurídica, al no actuar apegados a los fines y objetivos por los cuales se constituyeron en organismos sin fines de lucro y se le otorgó la personalidad jurídica, como es alcanzar la paz con justicia en Nicaragua. Por el contrario, utilizó el esquema organizacional para otros fines. Cinco, que el CENIP utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país, violentando con estas acciones lo establecido en la ley número 147. Siguiente, normas violadas, que frente a los hechos antes relacionados, sustentados en el informe presentado por el Ministerio de Gobernación, se han violentado con estas acciones lo establecido en los cuerpos normativos. Siguiente, uno, la ley número 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y dos, ley número 606, ley orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, artículo 169, literales A, B y D. En base al informe presentado por el Ministerio de Gobernación y ha relacionado el organismo, asociación Centro Nicaragüense de Derecho Humano, CENID, ha sido partícipe directo de actuar contra ley expresa, violentando con sus acciones lo establecido en los diferentes cuerpos normativos ya referidos. En el caso de la ley número 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, aprobada el 19 de marzo de 1992, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 102 del 29 de mayo de 1992, se violentaron las disposiciones contenidas en los artículos 13, literales A, C, E, F y G, así como los artículos 24, literales A, B y D, que expresan lo siguiente. Artículo 13, son obligaciones de las personas jurídicas a presentar su estatuto al Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación en un plazo de 30 días contado a partir de la publicación en la Gaceta Diario Oficial, decretos de otorgamiento de personalidad jurídica de la Asamblea Nacional. F, remitir al Ministerio de Gobernación los balances contables al finalizar el año fiscal. y G, cumplir con todas las disposiciones de esta ley, su reglamento y estatuto. Artículo 24, la personalidad jurídica, las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones sujetas a esta ley podrán ser canceladas únicamente por la Asamblea Nacional mediante el mismo procedimiento de su otorgamiento y previa consulta con el Ministerio de Gobernación en los siguientes casos. Cuando fuera utilizado para la comisión de actos ilícitos, cuando fuera utilizado para violentar el orden público y por realizar actividades que no corresponden a los fines para los que fueron constituidas. En cuanto a la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, artículo 169, literales A, B y D. A, cuando fuera utilizado para la comisión de actos ilícitos. B, cuando fuera utilizado para violentar el orden público. Y D, por realizar actividades que no corresponden a los fines para los que fueron constituidos. Esta solicitud de cancelación de personalidad jurídica del organismo Asociación Centro Nicaragüense de Derecho Humano CENID se presenta a solicitud de cancelación de este organismo conforme lo requerido por el doctor Gustavo Siria Quirós, director del Departamento de Registro y Control de las Asociaciones del Ministerio de Gobernación en el que se manifiestan las evidentes violaciones a la ley según criterio de esta autoridad. Que al tenor de lo establecido en la Ley Número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Finos de Lucro, aprobado 19 de marzo de 1992 y publicado en la Gaceta Diario Oficial Número 102 del 29 de mayo de 1992 en el capítulo 7, las sanciones y cancelaciones, así como lo establecido en la Ley Número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, artículo 169, literal A, B y D, respectivamente, circunstancias que se reflejan en esta solicitud de cancelación de la personalidad jurídica en virtud de lo antes relacionado y considerando que la solicitud de cancelación de personalidad jurídica es necesaria y con fundamento legal que se corresponde a las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional y el proceso establecido en la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Finos de Lucro y la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, artículo 169, literal F y artículo 172, párrafo segundo, que no se opone a la Constitución política ni a las leyes constitucionales ni tratados internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, se solicita la cancelación de la personalidad jurídica del organismo Asociación Nicaragüense de Derecho Humano, CENIR, por lo que se solicita al plenario la aprobación de su cancelación. Diputado Filiberto Jacinto Rodríguez López. A discusión en lo general del decreto presentado. Tenemos en orden de la palabra cuatro diputados. Cerramos con Adilia Salinas. Los diputados que están en el orden de la palabra son Auxiliadora Martínez, José Antonio Cepeda, Alfredo César y Adilia Salinas Otero. Abre Auxiliadora Martínez. Gracias, compañero presidente. Este órgano del Estado, este poder del Estado, la Asamblea Nacional, es el poder facultado para otorgar las personalidades jurídicas y también para cancelarlas de conformidad a su ley orgánica. Dentro del marco de esas atribuciones, esta Asamblea Nacional otorgó la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denominado CENID. Un organismo no gubernamental que estableció como objetivo fundamental el defender y promover la vigencia real y efectiva de los derechos humanos para alcanzar la paz con justicia en Nicaragua. Ese fue su objetivo fundamental de ese organismo no gubernamental. Sin embargo, a estas alturas se ha visto lo contrario. El CENID ha desnaturalizado su objetivo para los cuales se fundó. Y a estas alturas, lejos de defender los derechos humanos para todos los nicaragüenses, se ha convertido en un organismo para triangular dinero, para fomentar la desestabilización del intento de golpe de Estado que quisieron realizar en nuestro país a partir de abril de este año. Además, es evidente y las pruebas están a la vista que lejos de defender los derechos humanos de aquellos compañeros que fueron amarrados, torturados, pintados, asesinados, quemados, se dedicaron a defender a los torturadores, se dedicaron a defender a los asesinos, se dedicaron a defender a todo aquel que estableció tranques y obstaculizó el movimiento, el derecho a la movilización de todos los nicaragüenses en el país. Además, según el organismo del Estado que da seguimiento al funcionamiento de los organismos no gubernamentales, como es la dirección de personería jurídica del Ministerio de Gobernación, establece que esta organización se encuentra ilegal desde marzo de este año sin una junta directiva actualizada, o sea que se encuentran acéfalos sin que nadie dirija esta organización. Por todas estas razones conocidas de manera evidente en este país, pedimos a este honorable plenario respaldar con su voto favorable la cancelación de la personería jurídica del organismo denominado Centro Nacional de Derechos Humanos, CENIL. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Tiene la palabra la diputada María Fernanda Flores. Gracias. Buenos días, colegas diputados. Una vez más nos reunimos en esta honorable Asamblea Nacional violentándole los derechos a los nicaragüenses. Tristemente vamos a cerrar este año donde deberíamos de estar todos celebrando el nacimiento de nuestro Jesús, la venida o la llegada de un nuevo año que debería para los nicaragüenses ser lleno de esperanza y lo que vamos a hacer con el actuar de esta bancada del Frente Sandinista es más lágrimas, más llantos, más tristeza, más penas para todo un pueblo. Y quiero ser bien clara, conste, yo estoy segura que si las cosas fueran diferentes probablemente esta institución no defendería al PLC, yo estoy clarísima, clarísima que probablemente no nos defenderían como partido político, pero es que no se trata de eso, no se trata de que si es porque somos afines o no políticamente, porque también hay que ser bien claro que la presidenta del CENIT no hace mucho se sentaba y participaba con todos ustedes. Fue precandidata, si mal no recuerdo, a una primaria interna del Frente Sandinista, compitió contra el comandante Ortega en su momento, fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo, pero es que no se trata de que si somos o no compatibles ideológicamente. Se trata de que este organismo, esta ONG, está abscrita a muchísimos organismos internacionales que defienden los derechos humanos a nivel mundial y por lo tanto los derechos humanos de los nicaragüenses. se trata que estamos dándole un golpe más a la institucionalidad, al respeto, al debido proceso, a la legalidad que debemos todos los nicaragüenses impulsar. Estamos una vez más y digo estamos en humildad porque la bancada del PLC jamás apoyaría un atropello a ningún ciudadano nicaragüense independientemente de su afiliación política. Estamos dejando en indefensa a toda una población que a través del CENIT denuncia a diario a diario los atropellos y las violaciones a sus derechos. y bien informaba y leíamos en el informe anual del CENIT que solamente en este año a partir de el cambio, el giro que dio Nicaragua el 18 de abril que algunos lo llaman golpe de estados, nosotros le llamamos el despertar de una nueva Nicaragua que va a luchar y a defender sus derechos sociales, políticos y de derechos humanos. El CENIT ha acompañado directamente y